los Flores, Calpiñeiro y otras familias con las que hemos compartido el exilio, evidentemente. Pero esas noches oscuras del fascismo no volverán. Golpes de Estado que los resistimos, obviamente, como fue el 79 de Alberto Natuch Buch, o como fue el 78 de Juan Pérez Azbú y un triunvirato transitorio, o como otros golpes que se han venido dando de manera paulatina, y repito, el del 26 de junio, hace pocos días atrás, ese golpe de Estado fallido contra el gobierno de Luis Arce Catacori, contra la democracia, desde la clandestinidad cuando luchábamos para recuperar la democracia, solo aquellos que hemos participado tanto en la resistencia como en la recuperación de la democracia, y aquellos que hemos sufrido la dictadura, sabemos lo que es dictadura. Por eso es que cuando hay algunos ciudadanos que sonríen cuando dicen no fue golpe, fue autogolpe, que dónde estaban, que se huyeron, que se escaparon. Me refiero a la dictadura de García Mesa, Luis Arce Gómez, y a este intento fallido. Nosotros, obviamente, con toda esa experiencia, es que decimos que vamos a seguir defendiendo la democracia, el proceso de cambio, y a los gobiernos democráticos como el que en este momento tenemos en el país. Sin duda alguna, porque al fin y al cabo, hay personajes que también merecen recordarse, que se lo quiero decir también, cosas totalmente negativas, que en su momento llevaron mucha luta, muchas familias, muchas pérdidas. Es más, hasta ahora no se tiene información exacta sobre el cadáver, el cuerpo de García Mesa. O sea, son situaciones que definitivamente, obviamente, nadie quiere, nadie quiere volver a eso, o andar con el testamento bajo el brazo. Como lo decía Luis Arce Gómez. Muchas personas se recordaron de eso, de esa época, ¿no? Entonces, son esas situaciones que no queremos. Y, claro, de por medio, siempre tiene que primar la democracia, que es el poder del pueblo. Un 6 de agosto recuerdo, hermanos bolivianos, que después de una pateadura, después de torturas, en Lomas Suárez, en el Geodésico, en Trinidad, fuimos trasladados, embolsados, en aviones carniceros, con sangre en el piso, y nos hicieron sobrevolar el lago Titicaca, con las puertas abiertas del avión. Y luego, gracias a Dios, nos fuimos y aterrizamos en otro lado, que lo desconocemos bastante tiempo. Y quienes se recuerdan del padre Juan Moynihan, párroco de Cobija, que fue agarrado preso en Riberalta, y luego, juntos, nos embarcaron desde Trinidad a la Ciudad de la Paz, junto con mi hermano y con otros compañeros más, con Tirito Méndez. Obviamente, nos hicieron desaparecer un tiempo, y porque la iglesia empezó a buscarlo al padre Juan Moynihan, y a otro sacerdote que estaba detenido con nosotros. Y la Cruz Roja Internacional se movilizó de esa manera, que después de varios días y semanas, es que nos encuentran en un lugar muy lejano, y nos trasladan donde antes era el Departamento de Orden Político, el DOP, donde se construyó posteriormente de ser cárcel, ahí en el anexo del Parlamento, en la Plaza Murillo. Y que después fuimos expulsados del país, y aún así se seguían persiguiendo a la gente. No más dictaduras. Y eso sí, al pueblo boliviano, a los hermanos, no permitamos jamás que se desestabilice la democracia. No permitamos que retorne las noches oscuras del fascismo. No permitamos que vuelvan las dictaduras. Y sigamos luchando, defendiendo y fortaleciendo la democracia contra cualquier intento de desestabilización de este proceso democrático y de las libertades. Bolivia es un país pacifista, lo dice la Constitución. Hoy estamos saliéndonos un poco fuera de todo el problema económico, todo el avance en las industrias que se está teniendo en este momento en el país. Pero es gracias a la democracia. Gracias a la central obrera boliviana, gracias a los mártires por la democracia. ¿Cómo nos recordar un 15 de enero cuando masacraron a otros compañeros que eran parte de la Unidad Democrática y Popular? Entre ellos, repito, Arcil Menacho, parte de la familia de los compañeros, hermanos de acá de Cobija, de los Padilla Mejido, obviamente Flores, Niño Coca y otros compañeros. Somos sobrevivientes y por eso decimos, aquellos que sabemos, conocemos, hemos vivido y hemos sufrido las dictaduras, vamos a seguir luchando en favor de la democracia. Porque una dictadura o te doblega o te endurece. Y aquí estamos nosotros como pueblo boliviano, como amantes de las libertades que seguiremos luchando. 17 de julio de 1980. Hacen 44 años de esta sangrienta dictadura a través de un golpe narcofascista de Luis García Mesa y Luis Arce Gómez y obviamente sus seguidores que en ese momento usufructuaron y dejaron mal parado al país con deudas, con masacres, con muertes, con exilio, con persecuciones, con luto, con dolor, con lágrimas. Y otro elemento también que habría que agregar porque esto también formó parte de todo eso y fue la corrupción también que cambiaba de una manera tremenda en ese entonces. Obviamente, ante los ojos del mundo, esto era completamente mal visto y no tenía ningún apoyo, nada. O sea que prácticamente solo en ese entonces. De ahí la necesidad que siempre permanezca la democracia para que así de esa manera un pueblo pueda surgir pacíficamente dando lugar a que cada ciudadano tenga un mejor futuro porque nos imaginamos que ese es el pensamiento, ese es el sentir de cada gobierno en su momento cuando llega al poder. No llegar a lo que es justamente esa parte negativa que como fue en ese entonces el golpe de Estado. Obviamente, los golpes de Estado nunca van a ser aceptados. Jamás, y por eso hoy insistimos también en que avancemos en el fortalecimiento democrático. Avancemos en la decisión de una vez de que se siga sancionando a los dictadores, se siga sancionando a los golpistas, pero avancemos en la democratización de los poderes como es el Poder Judicial. Avancemos para las elecciones judiciales. Avancemos en que se aprueben las normativas que corresponden. Cumplamos con los acuerdos establecidos, los plazos establecidos. El Tribunal Supremo Electoral, el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional ha convocado. Acudamos, seamos sensatos y no permitamos que volvamos a esas noches oscuras como fue ese 17 de julio. Como vemos esas imágenes de Luis García Mesa, la tortura previa a Luis Espinal, el asesinato y tortura de Marcelo Quiroga en Santa Cruz, la masacre de la calle Harrington y todas las persecuciones y exilios que posteriormente se vinieron dando. El narcotráfico que se campeaba en ese gobierno. Hasta hacían bromas cuando el ministro de la cocaína, el gobierno de la cocaína, tenía un ministro de educación que era coca. Me acuerdo bien porque en ese entonces el golpe de la cocaína también. Así es. Tenía ese denominativo. Así es y así se lo denominó. El narcogobierno, narcodictadura, narcogolpe y obviamente todo lo que se ha venido allá. Avancemos en la democracia. Sigamos construyendo un país con libertades, con desarrollo, con industria, con bienestar. Construyamos un país con armonía, con hermandad, con libertad, con democracia. No más a las dictaduras, sí a la democracia. Siempre vamos a tener puntos de vista divergentes. No vamos a pensar lo mismo, pero hay una palabra que lo resume todo. El diálogo, la concertación, buscar mediante lo que es el diálogo, llegar a una solución. ¿Para qué? Para que así sigamos teniendo lo que hoy estamos viviendo, que no es la democracia. Porque definitivamente las consecuencias a todo atentado contra la democracia son totalmente negativas. Y un homenaje obviamente a todos los caídos en lucha por la democracia. Un homenaje y un reconocimiento a esos mártires que han caído en defensa de la democracia y que posteriormente son olvidados. Y un saludo obviamente a la Asociación de Víctimas de las Dictaduras, que no solamente en el resto del país, sino también en nuestro departamento. Existe esa organización, existe esa asociación con mucho esfuerzo que está avanzando queriendo legalizar la documentación de los que fueron afectados y son víctimas de las dictaduras. No solamente la de Luis García Mesa, sino también de todas en general y que han estado luchando por la democracia y por la recuperación del país. ¿Hay una actividad hoy día, licenciado? Sí, hay una conferencia de prensa, obviamente, en el Parque Piñata, en el mismo sentido para recordar la dictadura de García Mesa, el golpe de Luis García Mesa el 17 de julio, pero que no se vuelva a repetir más en el país y en ningún otro país. Y que la historia siempre hable de cosas positivas y no cosas oscuras y negativas como ese 17 de julio de 1980. Hay un detalle al cual hay que tomar en cuenta, ¿no? Usted lo ha vivido en carne propia, viendo esto, ¿no? Sí. Una cosa es vivirla y otra cosa es conocerla mediante lo que nos puedan contar, decir. Por eso nosotros, la invitación para que nos cuenten, ¿no? Porque hay una verdad inobjetable y que, claro, no todos compartimos plenamente porque lo que se ha vivido, yo creo que nunca más. A las 4 de la madrugada entraron a mi cuarto, la tumbaron a patadas los soldados y me sacaron a culatazos y a golpes. A las 4 de la madrugada del 17 de julio en la ciudad de La Paz las movilizaciones empezaron a partir de las 10.11. Nosotros ya estábamos detenidos. Ya estábamos trasladados un grupo al Geodésico, otro grupo a la Loma Suárez. Y así sucesivamente fue avanzando y cómo no recordar obviamente todos los días que es tortura psicológica, cavar su zanja, ponerle venda en los ojos y escuchar un disparo al lado del oído y lanzar gritos y otros compañeros gritando. Cómo no recordar el Departamento de Orden Político, el anexo al Parlamento, cuando entraban ebrios, drogados, los torturadores y nos sacaban en la madrugada a manguerearnos. Cómo no recordar cuando nos subieron no sabemos a dónde y nos metían en cuartos con agua. Hay todos amontonados, sin comer, sin bañarnos durante más de 40 días. Es decir, desaparecidos. Cómo no recordar los golpes que nos daban en ese momento, las amenazas, torturas físicas y psicológicas. Y eso es lo que muchos han quedado dañados, obviamente, psicológicamente. familias que han quedado huérfanos, viudas. Y en fin, recordar esas noches oscuras de los golpes y del fascismo causa nuevamente dolor y por eso decimos nunca más permitiremos que vuelvan esas noches de dolor, de tortura, de llanto y de ensangrentar al país. No a la dictadura, sí a la democracia. No a la dictadura, sí a la democracia. Cerramos con eso. Agradecido de sobremanera por el hecho que no hayan visitado y claro, seguramente mucha gente esta vez desconocía la situación vivida por usted y muchas personas, ¿no? De verdad, cuando sobrevolaban en el avión con la puerta abierta al lago Titicaca y mencionaban nuestros nombres y nos acercaban a la puerta, solo Dios sabe lo que uno ha pasado en aquel momento. O lo que podía pasar. O lo que podía pasar. Porque nadie sabe las intenciones que se tenía. Así es. Es evidente eso. Muchísimas gracias.